Hemos decidido también solicitar la inmediata remisión respecto de estos sumarios y de otros que se encuentran en trámite también respecto de la misma situación que se han dado en diferentes lugares y como bueno, por una cuestión de competencias que tiene que ver con los turnos y asignación de tareas dentro del Ministerio Público Fiscal que intervienen otros fiscales en diferentes denuncias que se han radicado por otros casos de ocupación hemos decidido una reunión por parte del Ministerio Público Fiscal por los diferentes fiscales que intervenimos en el caso para, vendría a ser, aunar criterios y de esa manera hemos llevado adelante en el día de fecha una reunión en donde hemos establecido algunos criterios generales de investigación hemos decidido efectuar el inicio de investigación respecto de aquellas que estaban latentes en sede policial y darle trascendencia a las otras que ya se habían cursado que habían sido de una fecha anterior de esta manera se van a realizar las investigaciones con el pendiente se están tomando medidas que tienen que ver con acreditaciones de extremos fácticos por parte de las personas que denunciaron en muchos casos son por parte del municipio local en otros casos son otras personas, ciudadanos comunes y particulares que han denunciado una turbación en su derecho de dominio en su derecho posesorio por parte de estas ocupaciones que se vienen realizando así que en esas primeras medidas estamos en el inicio de esta investigación por otra parte también el fiscal general en este caso el doctor Guillermo Sancho ha adelantado el dictado de una resolución general por la cual va a disponer la conformación de un equipo de trabajo del Ministerio Público Fiscal abocado exclusivamente a esta situación de ocupación de terrenos que se vienen sucediendo en estos días ¿Qué es lo que se está investigando? ¿Cuál es el delito en sí? Concretamente el delito que se investiga es el delito de usurpación es decir, la conducta de estas personas que se encuentran ocupando primero tenemos que acreditar algunos extremos que tienen que ver con la posición ejercida anteriormente por la persona damnificada, ya sea tanto el municipio como los diferentes particulares que han hecho su denuncia se acreditan esos extremos se conforma la situación del estado de constatación del inmueble haciendo una descripción clara de lo que es el inmueble la acreditación de la posición o la titularidad y posteriormente una clara identificación de las personas que están ocupando el lugar y en carácter de que en este sentido el delito de usurpación prevé de diferentes formas no solo la mera ocupación de un inmueble sino que para estar dentro de la órbita de la esfera penal la conducta de esta persona tiene que reproducir uno de los tipos penales es decir, ocupar de manera clandestina, con engaño, con violencia bajo amenazas o en una situación específica como lo prevé el ordenamiento penal en esta complejidad de causas que hay son varias causas que se han iniciado en diferentes espacios y en diferentes tiempos también han sido de metodologías diferentes en algunos supuestos, como por ejemplo en el barrio de Santa María tenemos entendido y conforme los sumarios que están ingresando eran terrenos perimetrados, se cortaron alambrados en otra situación particular también una situación de amenazas con los poseedores del lugar bueno, de diferente conflictividad cada uno de los